Una crónica de un vuelo que tenía que tomar hoy a las 0.40 de la mañana vía Panamá para ir de Buenos Aires a Medellín. Resulta que el copiloto se enfermó. Entonces el vuelo queda cancelado porque tienen que enviar un copiloto desde Panamá. Y ese copiloto apenas va a salir de Panamá, demorándose 7 horas para llegar a Buenos Aires. Como quien dice que el vuelo queda reprogramado para las 07.40 de la mañana. Nos espera una buena noche aquí. Por ahora nos envían a un restaurante a comer. Y una vez mañana salgamos de Buenos Aires hacia Panamá a las 07.40 de la mañana. Habrá que esperar cómo va a ser la conexión a Medellín. Esto va a ser una noche larga. El cansancio hasta ahora ya empieza a matarlo a uno porque... Pues uno ansiando llegar a su casa. Un vuelo 12.40 de la noche o 00.40 del día siguiente no es tan divertido. Y llegar para que le cuenten a uno que el copiloto se enfermó no sé cuántas veces pasa una situación de esas. No sabría. No sabría. Pero pasó. Bueno, esto es una crónica de viajes desde Buenos Aires. Y les habló Víctor Mejía. Saluditos.